Miguel Manzanares, miembro de la Presidencia de Izquierda Unida, coordinador del área programática y candidato al Senado por la provincia de Badajoz, visitó la localidad de Don Benito para dar a conocer a los ciudadanos las bases del programa electoral de Izquierda Unida. De alguna manera nuestro programa intenta responder a esa situación que se está transformando en un caos sistémico de profundidades muy hondas y de consecuencias imprevisibles y que no se sabe muy bien hacia dónde nos lleva. Lo último que hemos visto es que un país como Italia, que es probablemente la séptima economía del mundo, está a punto de hundirse en la bancarrota, lo cual indica que la crisis no solamente es de los países más periféricos como Grecia o como Portugal, sino que esto cae ya elementos centrales del capitalismo internacional. Asegura que ante esta situación la respuesta de Izquierda Unida pretende traer la justicia y la democracia real. Entonces la respuesta de Izquierda Unida es una respuesta democrática, una respuesta de justicia, de solidaridad social, una respuesta que quiere superar el actual ordenamiento económico, que es el que ha traído la crisis y que no tiene solución, dentro del sistema, un programa que visualiza transformaciones profundas en el orden económico y que además reclama o exige que esas transformaciones económicas sean en beneficio de los trabajadores, en beneficio del pueblo y que sabe, somos conscientes de que para que existan esas transformaciones económicas tienen que haber también modificaciones políticas que están relacionadas con una mayor democracia, una mayor transparencia de la gestión pública, con un mayor empoderamiento de la sociedad, de los movimientos sociales, de las mujeres, de los marginados, de los movimientos pacifistas, etc. Afirma que el programa recoge las propuestas de todos los movimientos sociales del país. Es un programa de izquierdas bien elaborado, que recoge democráticamente las propuestas de los movimientos sociales de nuestro país y que al recoger esas propuestas le damos un contenido político de transformación porque solamente en una transformación profunda de nuestra sociedad es posible que esas propuestas se realicen. En lo que se refiere al debate entre Rubalcaba y Rajoy, asegura que no lo vio, pero que llevan a cabo políticas muy similares a pesar de tratarse de partidos opuestos. Son políticas similares. Bueno, ahora Rubalcaba está intentando hacer una política de izquierdas, es decir, está intentando hacer que el barco del PSOE gire hacia la izquierda para, de alguna manera, recuperar aliento, ¿no? Después de haber hecho una política completamente de derechas. Y claro, lo que le contestaba Rajoy, yo, que si usted cree eso, ¿por qué no lo ha hecho cuando estaba en el gobierno, no?, pues es de todo cajón, ¿no? O sea, completamente natural que le hayan contestado así y yo creo que no tenía respuestas realmente de Rubalcaba porque la gestión socialista de la crisis, la gestión de Zapatero, ha sido nefasta. Que no es Zapatero, no es el gobierno. O sea, quien manda en este país son los bancos. Manzanares aprovechó la ocasión para reclamar el voto de todos para Izquierda Unida y asegura que hay que tomar medidas urgentes para frenar la crisis. Reclamó el voto para Izquierda Unida. Creo que los trabajadores deben empezar a abrir los ojos, darse cuenta de que hemos estado viviendo en un país multicolor, de la bajita maya, ¿eh?, donde esto era jauja, donde caían los afinsas, caían de los árboles y todo el mundo se hacía rico en un momento y tu primo te enchufaba y tu suegra cobraba una pensión y tú vivías con ello, o lo que sea. Hemos pasado la época esa de las vacas gordas y de que el capitalismo era maravilloso y ser conscientes de que ese capitalismo maravilloso ha estado viviendo de la explotación de países del tercer mundo que, sin embargo, han sido capaces de reconstruirse y de ofrecer una alternativa. ¡Gracias!